Y antes de comenzar con este hermoso video hermanos, les quería decir de que me sigan en mi Instagram que les estaré dejando por aquí Y también en el primer link de descripción para que obviamente se enteren por ahí las novedades que se van a venir a este canal Así que nada hermanos, les dejo con este video y ¡comencemos! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otras Mutu Noticias Comenzamos desde este sábado 22 de agosto que vendrá el mutantito Quimera en su versión normal a un precio de 900 de oro De primera les comento de que este mutante Quimera ya ha venido varias veces a créditos e inclusive ha venido como recompensa en el PVP Y no les recomiendo que lo compren a este mutante por una sola razón, ya que en su fila del bingo te da una recompensa de un orbe nivel 4 y 2 estrellitas de oro Pero que siendo sinceros no están nada mal las recompensas pero la razón esencial es de que este mutante ya ha venido a créditos y va a volver a créditos Así que hermanos es mejor de que se guarden esos 900 de oro para que así puedan subir su respectivo EVO en diciembre cuando venga el descuento del 80% El domingo 23 de agosto vendrá el mutantito Monge Akuso a un precio de 8 millones de créditos Como ustedes ya sabrán hermanos de que todo mutante que venga a créditos no deben desaprovecharlo ya que son mutantes en las cuales se demoran en venir después de un largo tiempo nuevamente a créditos Y siéndoles sinceros a este mutante tienen que comprarlo no solamente porque está en créditos sino porque en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de una estrella de plata Y dos packs de experiencia de 200% por 7 días El lunes 24 de agosto vendrá el mutantito robot platino a un precio de 1500 de oro cosa que mi punto de vista está demasiado barato para que venga a la tienda en su versión platino De primer hermanos recomiendo totalmente que compren a este mutante al robot en su versión platino por una sola razón ya que este mutante al igual que otros mutantes monogénicos son difíciles de sacarlos en sus versiones Y además se gasta una brutalidad de estrellas de orito y sé que a la mayoría de gente que tendrá este mutante en su versión platino y los que se demoraron sacándolo No me van a dejar mentir de que se habrán gastado por lo menos unas 5 a 6 a 7 estrellas de oro hermanos para poder conseguir este mutante en su versión platino Así que yo te recomiendo que lo compres porque es un mutante monogénico que en la cual te va a servir demasiado demasiado para las hibridaciones Ya en las cuales te están regalando en otras palabras te están dando a un precio cómodo para que puedas comprarlo a este mutante Y además en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 3 fichas reactor y una estrella platino Cosa que está perfecto porque completando todo ese iniciación platino podrás conseguir una recompensa de 1200 de orito El martes 25 de agosto viene el mutantito Hércules en bronce a un precio de 10.200.000 de créditos Hermanos como ustedes ya sabrán que este mutante lo tienen que comprar sí o sí porque es un mutante que en la cual sirve bastante para destruir a los mutantes Con genes sables que en las cuales te suele ayudar en varias ocasiones Y además lo tienes que comprar sí o sí por dos razones La primera razón de que este mutante te lo están dando o te lo están regalando a créditos Y la segunda razón es de que en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de un orbe de rapidez nivel 3 Y 3 fichas reactor que en las cuales no te va a venir nada mal a estas alturas del juego Pasamos al miércoles 26 de agosto que vendrá un mutantito Apophis a un precio de 850 de oro Para comenzar hermanos este mutante al igual que otros mutantes han venido demasiadas veces en la tienda y además ha venido a créditos Y sinceramente para que compres a este mutante que cuesta 850 de oro y en su versión normal hermanos No está nada beneficioso ya que ni siquiera te lo están regalando en su versión de oro o en su versión plata Para que así lo puedas comprar con gusto Y además es un gen necro que en la cual no te va a servir demasiado en el pvp Y además en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 500 de oro y un orbe de crítico de nivel 3 Cosa que la única recompensa que vale la pena son los 500 de orito El jueves 27 de agosto vendrá el mutantito Rey Mono en su versión normal a un precio de 800 de oro Como ustedes ya sabrán hermanos a este mutante tampoco lo deben de comprar Porque este mutante si no me equivoco vino a un precio de 8 millones de créditos Así que hermanos solamente espérense de que este mutante venga a créditos para que así ustedes lo puedan comprar Y en otras palabras lo puedan conseguir gratis y no puedan gastar nada de oro para que así se puedan estar ahorrando Y además puedan estar invirtiendo ese orito en otros mutantes que en las cuales va a valer la pena Y además en su fila del bingo te suelen venir recompensas como 15 fichas Japok y 2 estrellitas de oro Que en las cuales te va a venir de maravilla El viernes 28 de agosto vendrá el mutantito Mr.Tiger a un precio de 10 millones de créditos Sinceramente hermanos a este mutante lo tienen que comprar no solamente porque está a créditos Sino porque como ya se van a dar cuenta ahora mismo de que en su fila del bingo te suelen dar una recompensa de 75 tarros de experiencia Y aquí viene lo bueno lo que vale totalmente la pena hermanos Te van a estar regalando 3 zonas de looks de nivel 4 hermanos Que si ustedes se dan cuenta en la tienda están a un precio de 1000 de oro De ahí también vendrá la oferta créditos que en las cuales te suelen dar 5 millones de créditos a un precio de 800 de oro En mi punto de vista no te recomiendo que compres esa oferta hermanos Por una sola razón ya que mayormente ese oro que tú vas a gastar por esos 5 millones Van a valer muchísimo más de lo que tú piensas De ahí también vendrá un mutante zodiacal Y este mutante es el mutantito Pyrgon Que vendrá en su versión básica y en su versión plata hermanos Y en la versión básica cuesta un precio de 1000 de oro Y en la versión plata un precio de 2100 de oro Y también vendrá el mutantito Andromeda en oro A un precio de 1890 Para recordarles este mutante es un mutante heroico Si es que me preguntan a mi si es que es bueno comprar este mutante Sinceramente antes era buenísimo en el pvp Cosa que actualmente no se los recomiendo tanto Ya que este mutante puede venir y ha venido como recompensa en el pvp Y también vendrá la caja necro legendaria Donde esta cajita te costará 500 de orito Y en las cuales te vendrán mutantes como Guarjena, Terror y Overkill Que en las cuales esos mutantes valen totalmente la pena Aunque sean mutantes necros suelen valer totalmente la pena Porque suelen dar el pare a los mutantes galácticos Y a los mutantes Cyber Que en las cuales mayormente Actualmente son los que destacan un poco en el pvp Y también vendrá el paquete Abominaciones Que vendrá a un precio de 2190 de oro Sinceramente no se los recomiendo que compren a estos mutantes Porque hay que ser totalmente sinceros Hay mutantes míticos y mutantes sables Que en las cuales no les van a dar ni un chance de poder atacar a estos mutantes Y más se los digo por los mutantes míticos Que son los mutantes que en las cuales suelen comenzar mucho más antes de los mutantes sables Para que así a estos mutantes los puedan bajar de un solo ataque Y también vendrá el paquete Orbes nivel 5 Que en las cuales te suele venir un orbe crítico de nivel 5 Un orbe de ataque nivel 5 Y un orbe de vida nivel 5 A tan solamente 500 de orito Estas ofertas suelen valer la pena Excepto ese orbe de crítico Que en la cual lo veo para mi opinión Una tontería de orbe Que sinceramente hubieran recompensado con un orbe de respuesta O con uno de fortalecimiento Que también hubiera valido totalmente la pena Y también suele venir el paquete Power Level Que te vendrán 50 tarros de experiencia A un precio de 800 de oro También vendrán los paquetes a dinero real El primer paquete Garcino Gigas Prestigio Vendrá a un precio de 25 dólares El segundo paquete Garcino Gigas Prestigio Vendrá a un precio de 50 dólares Y el tercer paquetito Vendrá a un precio de 100 dólares Y por último hermanos Sé que ustedes lo han estado esperando Lo han estado anhelando Vendrá el cambio de reactores Que en las cuales vendrá el reactor superhéroes Y el reactor tropical Que sinceramente esos dos reactores Suelen valer la pena Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Porque el primer reactor superhéroes Mister Marvelous Suele ser un mutante Con gen galáctico Que en la cual es el mejor mutante Ojito a esto De que te ayuda bastante en el PVP Y si es que ese mutante Se llega a topar con mutantes cyber hermanos Pues no duden que ese mutante Los reventará de un solo ataque Y también en el segundo reactor tropical El mutante que más sobresale El mutante que está más pero más OP Es el mutantito T-Ref Aunque no lo crean Este mutante es muy bueno Yo lo tengo a su nivel máximo Bueno, me falta levelear un poco más Para tenerlo en su nivel máximo Pero este mutante suele servir muchísimo Para los mutantitos míticos Que en las cuales obviamente Suelen ser muy pero muy fastidiosos en las PVPs Y también mutantitos sables Que mayormente te ayuda muchísimo Este mutante para que los puedas matar No de un solo ataque Sino de dos a tres ataques 5 capitanes Quiero mandar saluditos a las personas Que compartieron mi video anterior Como Gabriel Paula Aarón David Eduardo Altamirano Steven Rodríguez Mariano Ramírez Muchas gracias hermanos Por haber compartido mi video anterior Y si quieres ganarte un saludo Lo único que tienes que hacer Es compartir el video Nada más hermano Y etiquetar a toda tu gente Para que si esta familia Vaya creciendo de poco a poco Ey Tú Si tú ¿Te gustó la edición de este video? Porque te invito a que te suscribas A este canal Y activen la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando pero cuando Yo suba un nuevo video Y también no te olvides De compartir este video En tu Facebook personal Y etiquetar a toda tu gente Para que esta familia Y esta comunidad Vaya creciendo de poco a poco Y nada hermanos No tengo más que decir Que Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!